Al realizarse la visita por los organismos de socorro y de gestión de riesgo en el sector de los fundadores y al percatarse de la situación que por lo pronto la medida más posible es desocupar las casas porque representan un peligro para quienes las habitan. La que está bastante en riesgo, el lado de la construcción, esa casa la están desocupando ya que si esta pared se viene abajo puede afectar bastante esta vivienda. Pero quienes están desconcertados son los dueños de las viviendas afectadas pues al tomar esta medida manifiestan no tener a dónde ir. Estoy muy preocupado porque aquí es una pura familia pobre que tiene su casa por lo menos ya estas cuatro casas que usted ve aquí pues ya esas cuatro casas están prácticamente perdidas porque están agritadas todas por dentro, se están cediendo, ya se están cediendo esas casas se caen, ya eso no tiene remedio. Y nosotros pues estamos en esa situación de que va a presentar también. Los habitantes esperan que las entidades encargadas tomen las acciones necesarias para solucionar esta problemática que los tiene al punto de dejarlos.